Y hacemos la respectiva foto por favor, la foto oficial, cerramos con el desfile también, te quedas... Gabriela Serpa sorprendió al revelar que fue blanco de tocamientos durante un evento en Paiján, al cual asistió como modelo y animadora. ¡La semana serpa! El pasado 1 de julio acudí al local discoteca Leo Dance de Paiján, muy a mi pesar, durante el desarrollo del evento por el cual se me contrató, no se brindó las medidas de seguridad necesarias para evitar ser víctima del delito de tocamientos indebidos, comenzó diciendo... Y estamos aquí en Rústica probando nuestro riquísimo Chucky de Rústica, también pueden probar el Tiffany que ha salido, la Tiffany, miren. Gabriela Serpa se mostró indignada con el accionar de dicha discoteca, quienes minimizaron el hecho y no se han hecho responsables. Debo rechazar tajantemente como mujer este tipo de comportamientos. Igual rechazo el contenido de la discoteca que busca minimizar de forma inescrupulosa un delito, dejando constancia que nunca hicieron nada para detener al agresor. Por último, Gabriela envió un mensaje reflexivo a sus seguidoras y aseguró que tomará medidas legales. Quiero dejar en claro que las mujeres no podemos tolerar violencia o tocamientos de ningún tipo. Confío en que los operadores de justicia en coordinación con mi abogado logren imponer una sanción ejemplar al agresor, finalizó diciendo... Gabriela Serpa tiene diversas presentaciones en discotecas animando y mostrando su talento para el baile sensual. Sin embargo, vivió una experiencia desagradable. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break. ¡Suscríbete!